¡Libre de pecado, por cierto, que es una guita fuerte, no te gusta! Ya tú, cuando mi amor, no te crees, ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Destacionadas, chicasinas por honor Olvida cuando vivieres Me**a ganjera la gracia y a la prohibición ¡Toón, vale cuando suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!